Hola, hola mi gente, ¿cómo van? Parceros, espero que se encuentren muy pero muy bien Bueno mi gente, el día de hoy me encuentro acá en el Dofus Touch Early Y pues voy a enseñarles A cómo Reiniciarnos mediante el orbe Reconstituyente, eso lo pueden hacer mediante Dofus Touch Early Acá es muchísimo más sencillo Sin embargo, estos orbes reconstituyentes ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? La función es reiniciar los puntos De característica que tenemos nosotros Un rasteo normal Eso lo pueden comprar mediante la Shop Aunque actualmente no está disponible Pero Acá lo está vendiendo Frecuentemente Existen tres modalidades para reiniciar Nuestros puntos de características La primera es mediante los doplones Que solo lo podemos hacer por única vez Es mediante Hablamos con el respectivo El respectivo personaje de cada templo Y él nos va a dar la opción De reiniciar Nuestros puntos de características Desde el inicio Y solo nos va a cobrar un doplón Listo Por otra parte, no sé cuál es el precio de este orbe En la Shop Pero Ankama Cada un año Cada dos años Está regalando estos orbes Yo tenía hace poco uno Que me lo regalaron hace muchísimo tiempo Con el cual reinicié este Pero bueno mi gente Ya teniendo el orbe reconstituyente Lo que vamos a hacer es dirigirnos Hasta el templo de los Celor Vamos a ingresar Y vamos a hablar con este Celor Que se encuentra acá Con Amino Vamos a hablar Él nos va a dar tres opciones Teniendo el orbe Y le vamos a preguntar Informarse sobre el orbe mágico Él nos dice Hola, veo que tienes un orbe mágico Estos orbes tienen dos poderes Pero solo podrás utilizar uno de ellos ¿Quieres que te dé más detalles? Bueno, nos dice que tiene dos poderes Pero no sé cuál será el otro poder Y acá nos explican Nos dice Este orbe te permite olvidar Del todo sus puntos de características Para que vuelvan a ser las mismas Que tenías cuando llegaste Al mundo de los dos Afortunadamente Lo que has aprendido Con los pergaminos Se conservarán El poder del orbe Te permite cambiar completamente Tu forma de combatir Y utilizar tus hechizos Cambiando tus elementos preferidos Utilizar este poder Dice Cuidado Con este poder Se reiniciarán Todas tus características Perderás todos los puntos De características Que has conseguido Gracias a los pergaminos Y a continuación Podrás repartir de nuevo Tus puntos de características Según Seguro que quieres continuar Bueno Aquí yo tengo pues Todos los puntos De capital gastado Vamos a quitarnos Lo que sería el set Aunque no me lo permite Pero bueno Vamos a ver si queremos reiniciarnos Y listo Utilizamos el poder del orbe Y ya tenemos 965 puntos Ya Nos reiniciamos Completamente Bueno Como les explicaba Esta opción Que obviamente Tienen que gastar camas Está la opción De hablar con los Con los de los templos Le vamos a dar acá En cambiar los doplones Y acá nos va a dar Tres opciones Nos va a decir Olvidar un hechizo Del momento No elijo nada Y Reiniciarnos Los puntos de característica Obviamente como yo ya los utilicé Que solo se pueden utilizar Una sola vez por personaje Entonces ya no me da la opción Pero aquí aparece Listo ¿Cuál es la otra opción? La otra opción Es en la isla De Otomai En esta isla Y lo que deben hacer Es pasar Las mazmorras Dependiendo O sea Tienen que cumplir Con ciertas misiones Y tienen que pasar Las mazmorras Y A medida Dependiendo del nivel Que ustedes sean Así mismo Pues les va a exigir Pasar las mazmorras Si son nivel 100 Creo que solo tienen que pasar Dos mazmorras La verdad es que yo Hasta el momento Nunca me reiniciaron Otomai Sin embargo pues Si tengo ganas De reiniciar unos personajes Que necesito Entonces creo que Próximamente les traeré Esa guía ¿Listo mi gente? Entonces espero les haya gustado Les haya sido de utilidad Este video parceros Y pues nos veremos En la próxima ocasión Adiós